Noticiero, enlace Magazine Informa. Efectivamente hoy tenemos una audiencia derivada de una caja que presentaron unas asociaciones protectoras de animales con respecto de un maltrato y muerte que hubo sobre una mascota. Precisamente está ahorita desahogándose esta audiencia donde se van a ofrecer pruebas, se van a oír a las dos partes y una vez valorada en conjunto todo este tipo de probanzas, se dictaminará por parte del juzgado la sanción administrativa a la que se pudiera imponer. La reglamentación municipal únicamente nos va a orillar a imponer sanciones administrativas. En cuestiones de delitos, ya propiamente dichos en materia penal, hay que hacer una reforma desde mi punto de vista, desde el Congreso del Estado y que la Fiscalía conozca este tipo de temas. Ahorita hay una manifestación pacífica, muy respetuosa, el juzgado también es muy respetuoso, las personas que están aquí tienen su derecho constitucional a manifestarse de la forma que ellos quieran, siempre y cuando también sea respetuosa en ese sentido. Sí se ha manejado una sanción máxima en cuestión de una multa de 210 de salario mínimo, habrá que valorar también a ver si podemos aumentar esto en base a todas las pruebas que ellos nos hagan valer y en ese sentido saldrá una resolución posterior. Y es lo que queremos que deje de pasar, que empiecen a ver la importancia de los animales, son seres con sentimientos, son seres que sienten dolor, que sienten miedo, que sienten terror. Ahora, en este caso específicamente, imagínense lo que sintió el perro, amarrarlo a una camioneta, arrastrarlo hasta darle muerte, eso es tortura, y aquí está muy claro, en caso de tortura y de dar muerte a un animal, se puede aplicar la sanción, la máxima, que son 10.000 días de salario mínimo, entonces, ¿por qué no se está aplicando? Eso es lo que también queremos saber, queremos que se aplique tal como debe ser esta ley. Ahora, está usted bien informado.